Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del horario en el cual están viendo este vídeo. Soy el profe Tony y hoy vamos a ver en nuestro noveno vídeo de cómo realizar nuestro propio cuaderno o registro pedagógico los cuadros de porcentajes. Muy bien, comenzamos. Ok, más o menos nos va a quedar de esta manera. Aquí tenemos el cuadro de porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados. Ahí está el cuadro y sus gráficos por trimestre. También tenemos el cuadro de porcentaje de avance de contenidos con sus respectivos gráficos. Ok, hasta el anterior vídeo hemos trabajado los centralizadores, los registros de calificaciones por trimestre, los tres trimestres, la asistencia, la lista y el convertidor de lista. Ahora vamos a trabajar lo que es el cuadro de porcentajes, entonces empezamos. Lo primero que voy a hacer es traer el mismo encabezado del centralizador. Este mismo encabezado, pero antes le ponemos un fondo. Vamos al triángulo de la parte superior que selecciona todo. Y buscamos un color de fondo, en este caso. Yo le voy a dar este verde, verde oscuro. Perfecto. Luego copio el encabezado del centralizador. Este mismo encabezado. Control C en el teclado. Control V. Perfecto. Perfecto. Y luego, una vez que tenemos el mismo encabezado, vamos armando en la parte inferior nuestra tabla que tiene que quedar de esta manera. Puedo copiarlo, ¿no? Como ya lo tengo. Pero la idea es ir armándolo paso a paso. Bien, una vez que hemos copiado el encabezado, Ahora vamos a colocar un color blanco con sus cuadros para orientarme. Ahora sí. Entonces, empezamos aquí. ¿Qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar lo que sería, fijémonos acá, cantidad de estudiantes y el porcentaje. Entonces, aquí le corresponde tres celdas. Vamos a unirlo, combinar y centrar. Copiamos el mismo formato para el otro. Y aquí, cantidad de estudiantes. Y aquí, porcentaje de estudiantes. Agrandamos la celda de la parte inferior. Y colocamos efectivos aprobados y reprobados. Lo repetimos, paramos. Lo copiamos. Ahí está. Cambiamos la orientación de la celda. Seleccionamos, clic derecho, formato de celda. La orientación. Aquí vamos a colocar los trimestres. Entonces, combinamos todo eso. Trimestres. Combinamos estas dos celdas. Y para tres trimestres. Y escribimos primer, segundo y tercer trimestre. Arreglamos un poco el encabezado. Ahora, empezamos a darle forma a las celdas. Para que se vea bien. Primero, aplico un recuadro grueso. De manera exterior. Luego, los colores. Y aquí. Vamos a eliminar esta última celda que no entraría a nuestro recuadro. Y un poco vamos a... Agrandamos también el ancho de las celdas. Cambiamos el título que en este caso sería cuadro de porcentaje de estudiantes aprobados y reprobados. Ok, ahora nos tocaría a añadir los gráficos para este cuadro. Vamos a ver. Vamos a colocar números. Al hacer, vamos a suponer que tenemos 45 estudiantes. Y, bueno, colocamos... Bien, estoy colocando los números al azar de los aprobados y reprobados. Que, obviamente, esto luego vamos a colocarle algunas fórmulas, ¿no? Bien, para añadir entonces el gráfico, lo que vamos a hacer es seleccionar toda esta primera parte. Vamos a insertar y buscamos este gráfico. El gráfico de la torta. Elegimos el primero. Ahí está el gráfico. ¿Qué necesitamos que se note en este gráfico? Fíjense que le doy clic sobre la parte gráfica de esa torta y aparece marcado lo que está saliendo en el gráfico. La parte azul, el remarcado azul, son los datos internos. Entonces voy a arrastrar esa parte azul a el cuadro de aprobados y reprobados, nada más. Ahí está. Ahí. Aprobados, reprobados. Y aquí, primer trimestre. Que aparezca este símbolo con flechitas para todos lados para arrastrarlo arriba, solo el recuadro. Listo. Ya está. Nuestro cuadro aparece solamente esos valores. Primer trimestre, el título principal. Aprobados y reprobados es lo que nos va a mostrar. Bien, el formato, cambiémosle. Aquí hay como una pluma, un costado del gráfico. Y buscamos el formato que nos parezca mejor. A mí me parece mejor este de acá. Que nos muestra con el porcentaje. Y ahí lo tenemos. Vamos a agrandar un poco más esto. Bien. Una vez que hemos colocado. Ahí dice primer trimestre. Y hace referencia a todo lo que cambiamos acá. Por ejemplo, aprobaron 25. Y reprobaron 20. El gráfico también se va cambiando. Sería mejor tenerlo en azul y en rojo. Entonces, vamos a la parte gráfica. Le damos clic sobre los gráficos. Aquí nos aparecen las opciones para hacer algunos cambios. Vamos al bote de pintura. Y aquí dice azul. Pero voy a seleccionar solo la parte naranja. Ok. Ahí está. Naranja aparece acá. Y lo cambiamos por rojo. Listo. Perfecto. Ok. Copio este mismo gráfico para el segundo y tercer trimestre. Control C en el teclado. Y Control V. Pero apretemos en otro lugar. Control V. Porque si no se va a copiar ahí mismo y no va a aparecer la copia en pantalla. Ahí está. En este le vamos a hacer solo los cambios en el cuadro. Damos clic sobre el gráfico. Aquí arrastramos ahora para el segundo trimestre. Segundo trimestre. Y los datos que ya no sean estos de acá. No más abajo. Igual le arrastramos eso. Que aparezca ese símbolo como una X pero con flechitas de dirección a todos lados. Y lo arrastramos ahí. Y lo arrastramos ahí. Listo. Una vez que lo tenemos ahí ya podemos o ya tenemos el gráfico del segundo trimestre. Copiamos el mismo gráfico. Copiamos el mismo gráfico. El bote de pintura. El bote de pintura. Naranja. Quiero rojo. Acá lo mismo. Muy bien. Ya está. Ahora. Con eso ya tendríamos nuestro cuadro de porcentaje de estudiantes. Aprobados y reprobados. Ok. Nos faltaría aquí solo colocar las fórmulas. Bien. Ahora vamos a continuar con el otro cuadro. El cuadro de avance de contenidos. Copiamos el encabezado. Copiamos el cuadro. Y bueno vamos cambiando algunas cosas. Aquí podemos poner el tiempo. Y el tiempo va a ser el primer trimestre, el segundo, el tercer trimestre. Y esto. Vamos a copiar con la escobita para abajo. Y aquí sería anual. Y bien. Aquí vamos a hacer algunos cambios. En vez de colocar cantidad de estudiantes. Voy a colocarle cantidad de unidades y porcentaje de avance de contenidos. En vez de colocar efectivos aprobados y reprobados. Vamos a colocar programados avanzados y no avanzados. Al otro lado en porcentaje repetimos lo mismo. Solo que le voy a colocar un signo porcentual por delante. Aquí arriba también le voy a colocar el signo porcentual. Y cambiamos el título. Perfecto. Ya está casi todo aquí. Un poco agrandamos el ancho de la celda. Ahora voy a copiar la parte gráfica. Solo voy a seleccionar estas celdas. Control C. Y automáticamente se va a copiar hasta los gráficos. Control C. Ok. Perfecto. Vamos a ponerle ahí debajo de los gráficos el mismo fondo verde. Ahora estos gráficos hacemos coincidir con estos datos. Damos clic sobre el gráfico. Y seguro que aparece aquí arriba. Vamos arrastrando a la parte inferior. En este caso. Acá. Y esto. Ahí está. Lo mismo hacemos con los otros gráficos. Fíjense que lo que estoy haciendo es arrastrar esas señales que nos están diciendo de dónde están sacando los datos para el gráfico. Estaba en el anterior cuadro y lo estoy arrastrando acá. Porque este gráfico va a corresponder al cuadro de porcentaje de avance de contenidos. Y lo mismo va a pasar con este gráfico. Que sus datos están arriba. Lo tengo que arrastrar hacia abajo. Y bien. De esa manera ya tenemos nuestro formato o la plantilla de los cuadros de porcentaje. Y bien. Ahora la última parte sería configurar para la impresión. Vamos a vista. Ver salto de página. Vamos achicando a la parte donde nosotros necesitamos la gráfica. Esta línea lo llevamos hasta el final. Esta la recorremos hasta acá. La del costado. Ahí. Arriba un cuadro. Y abajo. Está perfecto. Ahí está. Todo eso es lo que va a salir en la impresión. Veamos cómo sale la impresión. Imprimir. Sale en una hoja. Muy bien. Aunque tal vez podría ampliar lo que es el alto. Darle espacio aquí en este cuadro de porcentaje. De avance de contenido. Darle un espacio. Insertar. Y lo agrandamos. Aquí le vamos a colocar un color transparente. De relleno. Ahora sí. Veamos. Perfecto. Sale muy bien. Y abajo para el sello. Todo va a estar perfecto. Lo único que sería es centrarlo. Vamos a diseño de página. Vamos a configuración. Y márgenes. Y buscamos aquí donde dice. Centrar. Aceptar. Y fijémonos para imprimir. Ahí está. Muy bien. Está perfecto. Listo. Con eso hemos terminado. Ya nuestra plantilla. Ahora en el próximo video. Vamos a ver las fórmulas. Para trabajar. Este cuadro de porcentaje. Que tienen que trasladarse. Desde los centralizadores. Desde acá. Muy bien. Eso sería todo. No se olviden. Ver los próximos videos. Y espero que hayan visto los anteriores. Porque ya estamos en la recta final. De cómo hacer nuestro propio. Registro o cuaderno pedagógico. Hasta la próxima.